Estamos aquí en El Chisme. Muchas gracias por darnos tu tiempo el día de hoy. Gracias, gracias por tenerme. En esta fiesta, en esta premiere. Es preciosa. Y aquí en México, que me encanta. Cuando tuviste que conformar en un casting a la familia Reyes, ¿qué tan complicado fue? ¿Cómo sucedió? Pues te soy bien sincero, no fue muy complicado. ¿No? De ya Cholo, yo sabía que él yo lo quería para que se abran a Jaime Reyes, porque no solamente se parecen físicamente, pero yo siempre quise trabajar desde mucho antes de esta oportunidad con Dandien Alcazal. Bueno, pues claro. Con Adriana Barraza. La maestra. Con Elpidia Carrillo. Imagínate. Si yo tuviese la oportunidad de dirigir hasta en un momento dramático a un comediante como George López, poder experimentar una actriz de sentencia mexicana con un humor y con un corazón tan fuerte como el de Belisa Escobedo. Bueno, muchas gracias por representarnos y también por entender y sentirte identificado también con este lado mexicano, porque somos iguales. Yo estoy al ley de un resbalón de hacerme ciudadano de aquí. Yo amo este proyecto. Un taquito y un empujón. Gracias. Gracias a ti. Esperamos verte muy pronto por acá de nuevo. Y recuerden, el 17 de agosto tienen cita en los cines Blue Beaten. ¿Ok? Gracias por participar en todo esto. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina